Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero tomaron las instalaciones de rectoría de la universidad, al no tener solución a sus demandas después de 13 días que iniciaran el movimiento. Y evidentemente compañeros como ustedes lo pueden constatar, pues estamos en una lucha que ya tenemos 13 días con el día de hoy y pues hemos radicalizado el movimiento. ¿Por qué? Porque no vemos respuesta por parte de la rectoría ni los funcionarios más cercanos al ciudadano rector. Entonces la idea es pues hoy paralizar todo el edificio de rectoría. En total participan en el paro laboral solo los trabajadores de la zona centro de Guerrero. Sin embargo, advirtieron que de no avanzar en las negociaciones, los 1.600 integrantes del sindicato se unirán a la movilización. De momento, se afectan los trámites para certificados y títulos de los alumnos, que concluyen el nivel medio superior y superior de la institución. Con imágenes e información de Ángel Galeana para GEME Noticias, Mareli Urzúa. ¡Gracias!